¿Por qué Levita y el sacerdote no lo tocaron? Porque la ley decía que si usted tocaba a una persona, ensangrentaba, quedaba impura. A Jesús no le importó quedar impuro. ¿Qué hizo? Se acercó al enfermo, lo tocó, aunque se pudiera contagiar de la lepra y lo sanó. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que no le tengamos ascos a los enfermos, que no despreciemos a los enfermos por mal que huela. ¿Usted imagina que es un leproso, hediondo, podrido? ¿Se acerca a Jesús? ¿Nunca le ha tocado visitar un enfermo de esos? ¿Que huelen mal? ¿Nunca le ha tocado visitar una persona que tiene cáncer terminal en alguna parte del cuerpo y que huele mal? A esas personas no se les tiene asco. A esas personas se les visita.